Una unidad de transporte pesado volcó sobre la autopista México-Querétaro, lo que provocó intenso tráfico en el ingreso a la capital del estado. De acuerdo con el reporte cerca de las 10 horas, una unidad de carga pesada que venía ingresando a la capital del estado perdió el control a la altura del kilómetro 207, luego de pincharse una de las llantas traseras de la unidad, provocando gran congestionamiento sobre la carretera federal al verse obstruido dos de los tres carriles. Durante el accidente no se registraron lesionados. Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal, Municipal y Estatal, Cruz Roja y Bomberos, quienes hicieron la maniobra para descongestionar la vialidad. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.